... ... ... ... y vas a llevar los pies al ancho de tu cadena, las manos en el centro y vas a llevar tu pie izquierdo hacia atrás, apoyando la punta del pie, doblás la rodilla de adelante, mirá un punto fijo al frente, alíneate bien, ancho, brazo, ombros hacia atrás, y vas a llevar tu pie izquierdo hacia atrás, y vas a llevar tu pie izquierdo hacia atrás, Gracias.